Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador, agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria Ecuador, agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país Ecuador, agropecuario, con el auspicio de Ecuador agropecuario en la provincia del Carchi, este es el cantón Bolívar Este sector se llama San Vicente de Pusir Estamos en este sitio que se llama Tumbatú Vamos a conversar con el gerente de ventas de Importador Alaska El señor ingeniero agrónomo Giovanni Fonseca Rojas Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario Nos encontramos en un cultivo de pimiento Pero esta es la variedad que distribuye Importador Alaska Quiero que me diga, ¿qué variedad es? ¿Y en qué etapa de cultivo está? ¿Y qué labores culturales y controles fitosanitarios hemos realizado en este cultivo? Buenos días, un gusto de tenerles acá en el sector de Tumbatú Donde trabajamos en el sector durante muchos años de la mano con los agricultores En esta zona estamos liderando con pimiento Natalie Un material híbrido que se encuentra en fase de inicio de producción Inicio de la cosecha Entonces es un pimiento que se ha adaptado muy bien Primero porque tiene un buen tamaño de fruto, buen color Una pared gruesa Que nos permite llegar una vez que cosechamos a diferentes partes del país Con la calidad y con la diferencia de que este pimiento tiene buen precio Y de acuerdo a la forma como ellos empacan los productos Sale muy fácil y no se daña el pimiento al envasarlo en sacos o en cajas Como es la forma como ellos cosechan, comercializan y sale a los mercados de nuestro país Ahora la parte fundamental de este pimiento es que nos tiene una característica muy importante Que dura durante el invierno Porque tiene una resistencia en las raíces de afitóftra Entonces no hay muerte de plantas debido a esta enfermedad De tal forma que este material se adapta muy bien para invierno, verano, para la costa, para la sierra ecuatoriana Cultivo bajo invernadero o campo abierto Entonces es un material que si se le da un buen manejo desde el suelo Que es la preparación del suelo Utilización de plántulas donde se utiliza turba, PGX Que es una turba profesional donde va a tener los nutrientes para la fase inicial de las semillas Seguido luego al trasplante el uso de un buen enraizante Como es el rasermin Al suelo las enmiendas orgánicas a base de ácido micofúlbico Omega, Biocat 15 Otro fertilizante granulado Biocat G Que nos permite reemplazar el abono tradicional de las aves o de los animales Ahora, ¿susceptible a qué plagas y enfermedades en género? Aquí en este material más bien podemos decir bondades antes que susceptibilidad Porque tiene resistencia a lo que es a las bacterias A fitophthora principalmente Y sobre todo que se ha adaptado a estas condiciones Entonces que no requiere de muchos cuidados fitosanitarios Sino más bien preventivos en cuanto a enfermedades bacterianas Se utiliza máximo un producto orgánico a base de cobre sistémico Que nos permite mantener la planta sana Ahora la clave para que haya una cosecha continua en el pimiento Está en sacar hoja nueva y flor nueva Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizamos dos productos que es extracto de algas Sea Water Cream Fitomare Y se protege con Atlante Plus Y el máximo Son dos productos que van a permitir aumentar la cosecha Mejorar la calidad de los frutos Y que los frutos sean sanos Y no contaminados del rato de consumir Contemos en este caso Al agricultor Al que está oyendo esta entrevista ¿Cómo se llama la variedad de este pimiento? El pimiento se llama Natalie Un híbrido que se adapta muy bien a todas las condiciones del país Para siembra en verano e invierno Entonces que tiene alta productividad Estamos hablando de 4 a 5 kilos por planta ¿Quién distribuye? Importador Alaska Y a través de nuestros distribuidores y plantuladores a nivel nacional ¿Estos suelos son aptos especialmente en este sector del país Para lo que es cultivos de tomate y pimiento? Sí, estos suelos tienen características Digamos similares a las áreas donde se producen los pimientos Suelos francos arenosos Francos arciliosos Y en otro caso Suelos pesados Entonces se adapta muy bien a cualquier tipo de suelo Lo que tenemos que hacer es un manejo adecuado Muchas gracias ingeniero Gracias En esta mañana en la Sierra Ecuatoriana Esta es la provincia del Pichincha El Cantón Mejía Este sector se llama San Miguel del Pedregal Estamos a 3.553 metros de altura Y vamos a conversar con cámaras de Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoquímica Con su asistente técnico comercial El señor ingeniero agrónomo Franklin Buses Loya Señor ingeniero Gracias por estar con Ecuador Agropecuario Estamos en una plantación De la Superchola Estamos a 3.553 metros de altura La entrevista de Don Vinicio dice que No lo abandonen Que ustedes estén cerca de él Que él está fijando esperanzas en ustedes Que quiere que al momento de cosechar su papita Estén en excelentes condiciones Pero cuál es la responsabilidad del técnico En estos campos Bueno, buenos días Y gracias por la entrevista En sí, respondiendo a la pregunta de Don Vinicio Es nuestra obligación Como técnicos Podemos estar aquí Porque como él mismo dijo Si es que le va bien a él Nos va bien a nosotros Entonces es nuestra responsabilidad De estar aquí pendientes del cultivo Y ya sacamos un lote Como vimos Abajo está en cosecha Y tendremos buenos rendimientos Que es el objetivo principal Alcanzar buenos rendimientos Para tratar de en este caso Apalear la parte del precio en el mercado Eso principalmente Es una alegría saber que el agricultor Ya tuvo la confianza en ustedes Porque prácticamente en tiempos atrás Ellos perdieron esa confianza en los técnicos Pero ahora se volvió a retomar eso Ustedes no los abandonan Yo me doy cuenta Porque tengo trabajando muchos años Con la empresa y con ustedes los técnicos Pero esa mística Esa ayuda Eso nace del corazón del técnico Y también esa alegría del agricultor Sí, en verdad Y también uno También es agradecido con el agricultor Porque prácticamente nos abre Y nos da la confianza Así es Y el respaldo que tenemos Es lo mejor Es nuestros productos O sea Uno se recomienda Y está seguro De lo que está haciendo Entonces Con eso es un gran respaldo Que se tiene Con los productos principalmente ¿Qué hicimos en esta plantación? ¿Y en qué edad está Esta plantita de la papa? No se me vaya más allá Venga, hacemos acá Bueno Es la plantación la que está acá Estamos en dos meses y medio Arrancamos con una semilla De buena calidad Certificada Luego hicimos a la siembra Desinfección Igual cuadris merte Solugro citoquín Para una buena enrealización Posterior La abonadura de retapa A los 21 días Y luego de unos 15 días La primera fumigación Ahí se aplicó Ridomil Rebus Citoquín Solugro Y para gusano blanco Engeo Luego después de 15 días Igual hubo una Una misma aplicación Con una variante Que también se aplicó Un drench De salhuac calcio Más citoquín Para tener un mayor Estoloneamiento Pero Digamos Este clima Este clima De aquí De nosotros Porque prácticamente Esto ya es páramo En género Aquí es terrible Esto es un páramo Y en este clima Como que la plantita Se estresa Y nosotros Tenemos productos Que son excelentes En este caso Cuando hay ese estrés De la plantita Que es lo que estamos usando Sí También tiene aquí Una aplicación De Nufal Plus Que son aminoácidos Más micronutrientes Tenemos una amplia cartera En sí En lo que es la parte Nutricional y fitosanitaria También Vamos a hacer aquí Unas aplicaciones BioSolar Que es un producto De excelente calidad Para estas condiciones Que a veces Hay mucha nubosidad Ahora El problema Es el siguiente Ayer nos cayó Una tempestad De padre señor mío Por aquí En Machachi Ahora prácticamente Parece que se va a abrir Un poquito el cielo Y cuando ya viene el sol Ese cambio brusco De temperatura También sufre Estrés De la planta ¿Qué hacemos En esas condiciones? Bueno Principalmente Si ya empieza a ver Lo que es La luminosidad Obviamente Se empieza a disparar Enfermedades Como la lancha Entonces Ahorita vamos a hacer Ya una aplicación De igual Prevención de lancha El cultivo está sano Prácticamente Pero igual No podemos descuidar Nos tenemos que hacer Controles a tiempo Oportunos Que es lo elemental ¿Cada qué tiempo Están ustedes aquí En la plantación? Cada 15 días 8 días Así Estamos casi Continuamente aquí Ingeniero ¿Cuál es el mensaje Que da el agricultor? Que a lo mejor Todavía desconoce Que ustedes dan Esa asistencia técnica Que es completamente Gratuita Estamos entregando La semilla Que es de altísima calidad Porque es la superchola Que es una semilla Certificada ¿Cuál es el consejo Que usted da? Bueno A los agricultores El consejo Que les doy Es cualquier aplicación Que la hagan Hacerlas a tiempo Con productos De buena calidad Y tratar de mejorar Principalmente Nuestros rendimientos Que es lo único Que tal vez Podemos controlar Muchas gracias Muchas gracias Ingeniero Gracias Ecuador agropecuario En la costa ecuatoriana Esta es la provincia Esta es la provincia El Guayas El cantón Pedro Carbo Nos encontramos Con otro de los almacenes Que distribuye Los insumos De ecuaquímica Con cámaras De Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoaquímica Estamos en el almacén Agro Pro Prograt Agro Prograt Esto pertenece Al señor ingeniero Agrícola Ricardo Proaño García Señor ingeniero Gracias por estar Con Ecuador agropecuario Este nombre tan raro Que significa Agro Progar Bueno Agro Por lo que Se enfoca en la agricultura Progar Por el apellido De mi papá Proaño Y Gar García Por el apellido De mi mamá Está bien Ustedes son uno De los distribuidores De la empresa Ecoaquímica Como ven ustedes A esta empresa Si hasta el día de hoy La empresa Lo que nos gusta bastante Es todo el desarrollo De campo Y la atención Que le brinda A los pequeños Medianos Y grandes agricultores Este se enfoca Tanto en la problemática Actual Del país En el área Agrícola Cuando hay Este Nuevos ataques De plaga O esta escasez De invierno La empresa Siempre está ahí Siempre moviendo Todo su personal Todo su equipo Todo su movilización Para atender Los requerimientos De los agricultores Algo importante Ingeniero El modo de acción De los insumos Que ustedes distribuyen De Ecoaquímica Como es en campo Muy efectivo Yo hasta el día de hoy No he tenido Una sola queja De un agricultor Que venga Por algún producto Relacionado A la empresa Ecoaquímica Por alguna queja Ahora Esto también es importante En el buen uso Y manejo De agroquímicos ¿Cómo lo hace? Usted es un ingeniero Agrícola Y los profesionales De Ecoaquímica También son los que dan La transferencia De tecnología ¿Cómo se manejan Entre ustedes? Bueno Uno siempre está También actualizándose Realmente Y siempre Revisando Los productos Que sean compatibles Que se puede mezclar Que no Incluso Yo a los agricultores Le doy esa asesoría Aquí en el local Cuando ellos reciben Sus kits O sus combos Y tienen Un montón de productos Que realmente Es entendible para el agricultor Que no sepa Qué mismo mezclar Qué mismo se pone Entonces siempre Las charlas que vamos Los días de campo Cuando ya están Generando esto De los kits Siempre Procuramos atender Al agricultor Siempre que un agricultor Viene acá A mi negocio Siempre trato De preguntarle Qué más Es lo que realmente A él Tiene Alguna duda Entonces cuando vienen Por algún producto Le pregunto Bueno Qué semilla tiene Cuántos días Cuántas hojas Tiene su cultivo En qué época Ha sembrado Para así descubrir Realmente Cuál es el problema Y prevenir Que el agricultor Cometa algún accidente Mezclando Los productos Ahora Ustedes tienen Esa amistad Con los técnicos De ecuaquímica Y prácticamente Trabajan en conjunto No hay momentos En que a lo mejor Dicen Bueno no Hacemos así O lo hacemos De este modo No la verdad La idea que tiene El grupo de ecuaquímica Es muy bueno Ellos siempre Están muy actualizados A mí me gusta Realmente Cómo trabajan En el desarrollo En cómo ellos Generan incluso La demanda Porque Incluso hacen Recetas Le dan recetas A los agricultores Le hacen las visitas técnicas Muchos agricultores Me vienen Con las recetas De la empresa Generada por un ingeniero De la empresa Ecoaquímica Entonces La verdad Que trabajamos Yo trabajo muy bien Con la empresa Ecoaquímica Yo diría Ingeniero Que con esa receta Prácticamente Tanto el almacén Como el agricultor Está seguro Así es Con una receta El agricultor Primero que está Seguro De que Bueno Le van a dar Los productos Y otra Que uno también Se siente seguro Al saber que Hay alguien más Que está ahí Que lo respalda Exacto Ahora Es importante También Y yo diría Durante todo el cultivo La rotación De insumos ¿Por qué razón? Para no crear resistencia Así es Siempre Hay muchos Estudios Que hace la empresa Que prueba Por ejemplo Había una vez Un insecticida Que era probado En arroz Y después lo probaron En maíz Entonces Así al agricultor Se le da Esa rotación De insecticidas Para que la plaga No se vuelva resistente Entonces Siempre Siempre Que hacen Ese tipo De 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 Cambios Que prueban Y hacen Todas esas pruebas Técnicas Siempre nos llevan Bastantes folletos De que está haciendo La empresa Bueno De que En que está mejorando En que lo está ayudando El agricultor Entonces es muy bueno Que se Que se dediquen a eso ¿Qué tan receptivo Es el agricultor En esos cambios? La verdad El agricultor Está cambiando El chip Del agricultor Está cambiando Ya Muchos agricultores Se dieron cuenta Que Sembrar maíz De alto rendimiento Es mucho mejor Porque Es la misma Mano de obra Pero Los resultados En un cultivo De alto rendimiento Son mucho mejores El agricultor Se ha dado cuenta Que no puede Tampoco Ahorrarse Tanto En los insumos Por más baratos Que sean Porque Igual que en la agricultura Como en la vida Lo barato sale caro Entonces El agricultor Está cambiando Porque ve el impacto Cuando al agricultor Le pasa eso Yo estoy seguro Que a él le queda Clarísimo Que no lo vuelve a hacer Ahora Estamos ya Acostumbrados A la 7088 La otra semilla Nuestra De Coquímica Soma La otra 75 A ver 75 A ver 75 Se me estaba olvidando Señor ingeniero Bueno Ellos están Ellos saben Ya cómo manejar Esta semilla Pero ellos también Tienen Eso que les inculcó El abuelo O el padre Pero que también Es receptivo Para ustedes Como profesionales Claro Por ejemplo Este año Salió el nuevo híbrido De ese 7500 ¿Qué es lo bueno De la empresa? Que cuando sale Un nuevo híbrido Porque se acaban Se acaban las producciones De la anterior década Del 1596 Entonces ellos hacen Bastantes Parcelas demostrativas Reúnen a mucha gente Reconvocan A muchos líderes Hacen que el agricultor Se conozca Se actualice El agricultor Que hace La parcela Demostrativa Se lleva En sí Toda la información De cómo le fue Y la comparte Entonces así El agricultor Está más seguro De qué es lo que va a sembrar Como usted me decía Que los abuelos Le van inculcando Bueno Así como va cambiando La tecnología También en la agricultura Todo se va modificando Ingeniero ¿Dónde estamos ubicados Aquí El almacén De ustedes Agro Progar? Bueno Yo estoy aquí En la calle Chile Y la avenida principal 9 de octubre Estoy aquí En el Solar 24A Aquí me encuentro ¿Cuál es el mensaje El agricultor? Que mantengan La misma fe Que siempre han tenido La fe del agricultor Es muy fuerte Muy en montaña Que Si la agricultura En este país No existiera La verdad Que la economía De este país Se venía abajo Los agricultores Es para mí La pieza más fundamental Para la economía De este país Muchas gracias Ingeniero Estamos en la sierra ecuatoriana Esta es la provincia El Pichincha El Cantón Mejía Este sector Es San Miguel Del Pedregal Con cámaras De Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoquímica En esta mañana Con uno de los agricultores De mi país Se trata Del señor Vinicio Gutiérrez Changoluis Amigos agricultores Nos encontramos A 3.553 metros de altura Don Vinicio Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario En este frío ¿Usted no coge conejos A la madrugada? No 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 he cogido ¿No todavía? Aún no todavía Porque esto está Pero terrible Terrible Don Vinicio Bueno Empecemos con la entrevista Usted es uno de los agricultores De mi país Usted es el que Nos da de comer A nosotros Pero ¿Cuáles son las necesidades Que tienen? ¿Cuáles son las angustias Que pasan día a día? Buenos días Primeramente Quiero agradecer Aquí a los ingenieros A los ingenieros A los ingenieros Frángil La preocupación nuestra Aquí en el campo En la agricultura Es primeramente La asesoría técnica Que nos den Que nos asesoren Para poder uno también Hacer producir La papa ingeniera Ya Ahorita lo que nosotros En el invierno Es lo más triste Nos vienen las plagas Como es la lancha Más dura ¿No es cierto? Entonces Es nuestro pedido Que verdaderamente Nos apoyen Nos asesoren Para también A base de Ustedes Nosotros tener Una buena producción Y ustedes A base de nuestra ¿No es cierto? Para poder hacer Todo Las compras Todo de los De los químicos Que Que es Pero hasta aquí Lo están ayudando Don Vinicio De los técnicos De ecuaquímica ¿Cómo ve usted Desayuda Esa asistencia técnica ¿Qué no sabía Y qué sabe ahora? Gracias a Dios Y al ingeniero Que se apareció No Hemos Se me ha ido Me está yendo Bien En esta última temporada Que me ha hecho Si abajo Estamos conformes Con Con los remedios Que me han dado Así mismo Que aparezcan Los técnicos Rapidito ¿No es cierto? Que aparezcan Para Que no No los abandonen Que no nos abandonen Entonces Gracias ingeniero Y espero que aquí Les voy a entregar En las manos De ustedes Que nos asesoren Y nos Que me produzca la papita Pero estamos viendo Que está lindo El cultivo Don Vinicio Y dígame Acuérdese ¿Qué no más puso? ¿Qué no más hizo En la tierra? ¿Cómo ve usted Su plantación? Ya La plantación Está bonita No Si Con la asumente El ingeniero Como vuelvo a repetir Entonces ¿Con qué he hecho Yo la disipución De la papa? Me dio El mértex Me dio El cuadris Amesipus Eso Ya Con esta he hecho La disipución De la papa Ya ¿Y ahora qué hemos hecho? Porque la papita ¿En qué edad está? La papa acá tengo Esta es de dos meses Y medio Ya Entonces Ya está hecha Las dos Dos aplicaciones Que la primera Le puse El redomil Y Y el reos Con esta La primera Y la segunda Me dio El Me dio Mandora Lancha Fin Ya Y el otro No me acuerdo Pero nos ha ido Muy bien Don Vinicio Nos fue muy bien Ya ¿Cómo está la papa Hasta ahorita? Don Vinicio ¿Qué pasaba anteriormente? ¿Cómo se trabajaba anteriormente? ¿Cómo era la vida de ustedes Antes de que Lleguen los técnicos? O sea Lo que pasa es que ahí No Nosotros hemos utilizado O sea Varios Varios remedios Hemos puesto Hemos complementado Sí Entonces claro que O sea Hacer hacía Pero no No como está ahorita La papa allá abajo Sí O sea Sí me hacía Pero siempre Me faltaba más O sea Que verdaderamente Una sola persona O sea Me asesore ¿No es cierto? Entonces uno está para confiar En el ingeniero Es decir Gracias Estoy haciendo bien las cosas Ya Pero ¿Cómo ve usted La plantita en sí? Ahorita le veo La plantita está buena Está buena Aquí como También han de ver Que está buena Y Y así quiero que siga O sea Ojalá ya No me pase nada Con el Con el temporal que está No Tenemos que tener esperanzas Y tenemos que Saber que vamos a seguir Adelante Don Vinicio Ya Sí ingeniero Muchas gracias Espero que Que nos Que no nos abandonen Que estés en siempre Sí Por eso es lo que le pido Que Que me den Lo mejor que esté Ahorita en el mercado De parte de Ecoquímica Lo mejor Cosa de que uno También sentirse conforme Y Quizás con el tiempo No Ya no los ocuparemos Y a uno mismo Hacer las cosas ¿No es cierto? Yo pienso que Claro Usted quiere ser el maestro Después Eso es lo que es mi pedir También No O sea para no estar No estar Se arrogando Lo que es uno Ya se va y se compra Y ya se aprendió Claro Ya O sea Claro Eso es lo que A eso es lo que vamos Ya A eso es lo que Yo quiero aspirarme Claro que no soy un agricultor Ya que tengo No Estoy comenzando recién Pero ¿Qué ha aprendido Don Vinicio? ¿Qué ha aprendido? Sí estoy aprendiendo mucho ¿Qué nomás? Cuénteme O sea Por ejemplo Ahorita Lo que tenemos que ver Es que he aprendido mucho En la semilla Ya Entonces ahí si viene ya La disinfección de la papa La disinfección Viene la Ya las aplicaciones Que toca hacer ¿No es cierto? Pero hay una cosa Don Vinicio Que la semilla Que usted ha puesto Es una excelente semilla Porque es una semilla Certificada Es la superchola Esta sí Sí ingeniera Entonces nosotros ¿Qué hemos hecho ahorita? Hemos aprendido Lo más importante A controlar el gusano blanco Claro Eso sí Y estoy avanzando Ya A controlar ¿Contento con todo esto? Contento ingeniera Muchas gracias Y Y estoy bien Estoy empezando bien las cosas Hemos de pedir a Dios también Sí ingeniera Ya toca pedir a Dios Y no hay más Y a ustedes Que nos acompañen Que no nos abandonen A los técnicos también Claro De coquímica principalmente Que aparezcan rápido Aparezcan Breve no Para que nos Que nos ayude ¿Cuál es el mensaje Que daría a sus compañeros A los agricultores Don Vinicio? El mensaje Que sigan confiando En los técnicos de coquímica Pues no Que nos confíen mucho Porque verdaderamente Sí Yo estoy conforme Estoy bien conforme Estoy conforme Y así Ojalá Que sean todos Estos lotes Que me haga Alguien la papita Buena Sí va a ser Gracias Don Vinicio Por eso no me ha permitido Muchas gracias Están Y aquí Video Radio Producciones Presentó Ecuador Ecuador Agropecuario Un programa dedicado Al hombre Que trabaja la tierra A los ecuatorianos Que contribuyen Con su trabajo fecundo El engrandecimiento De nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos De gran utilidad Para los agricultores De todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Con el auspicio de Ecuador Agropecuario Ecuador Agropecuario